Bienvenidos, bienvenidas, un líder de pacotilla. Hoy vamos a hablar de liderazgo un poquito y este mensaje va dirigido a todos los líderes de pacotilla. ¿A qué me refiero con esto? Estamos leyendo el libro de John Maxwell, líder de 360 grados, un libro fabuloso, yo lo he leído como unas tres veces. Un libro increíble, ya saben, de uno de los más famosos autores en el tema del liderazgo. Y este libro habla de cómo tú puedes influir alrededor de cualquier grupo. No importa si estás hasta abajo en la empresa, si estás en el medio, si estás hasta arriba de la empresa, tú puedes influir. No importa en qué parte del grupo social, en qué parte del grupo familiar tú estés, puedes influir sobre los demás y hacer que todos crezcan y todos avancen. ¿Cómo lo logras? Eso lo vamos a descubrir hoy. Pero hablemos un poquito del líder de pacotilla. ¿A qué me refiero con eso? El liderazgo no es andar en auto de lujo, no es mandar a todo el mundo y que todo el mundo haga caso a lo que tú quieres hacer. El liderazgo es aquel que no es el que dirige a la manada ni el que hace lo que quiere y espera que los demás hagan lo que él diga. El liderazgo, el líder, es aquel que está buscando mejorar a todo el mundo. Está buscando construir que todo el sueño de todo el equipo sea realidad. Está buscando que toda la gente consiga las cosas que quiere. Está buscando cada día hacer una infraestructura. Eso es lo que busca un líder, ¿sabes? Una infraestructura en donde todos estén bien, en donde todos estén felices, en donde todos avancen, en donde literalmente su negocio se ha convertido en un campo de diversiones para que todo el mundo se divierta, para que todo el mundo logre sus sueños, para que todo el mundo consiga aquellas cosas que prefieren. Fíjense, los líderes son aquellos que mantienen felices a todo el mundo. Aquellos que escuchan a cada persona y dicen, ¿cómo puedo, según el tipo de persona que es esta persona, apoyarle? ¿Cómo puedo, según el tipo de persona que es esta, hacer que avance, hacer que crezca? Esos son los verdaderos líderes. No son aquellos que simplemente se sientan a mandar y a esperar que todo el mundo haga lo que ellos dicen. Los líderes son los que mantienen tremendamente motivados a todos los miembros de su equipo. Fíjate, mantienen tremendamente motivados a todos y cada uno de los miembros de su equipo. Y que les enseñan a hacer una visión importante. Que les enseñan a construir aquellas cosas grandes. Que cada quien logre sus sueños. Imagínate, te voy a poner un pequeñísimo ejemplo de lo que es un verdadero líder. Un verdadero líder viene y dice, esta es la visión que queremos lograr. Este es el objetivo que queremos conseguir. Ahora consigamos a un equipo de personas que sea capaz y que sea feliz construyendo esta visión. Entonces va y busca allá afuera a personas que sean capaces y que les gustaría construir esta visión. Y si no son personas que sean capaces y que fueran felices construyendo esta visión, entonces no los elige porque van a perder su tiempo. Van a ser personas infelices en el negocio y no queremos eso. Después de que ya tiene un grupo de personas que son capaces y serían felices construyendo esta visión, les pregunta a todos y a cada uno de ellos, cuéntame, ¿cuáles son tus sueños? Cuéntame, ¿cuáles son tus objetivos? Conoce a profundidad el sueño y el objetivo de cada uno de los miembros de su equipo y crea esta visión con una infraestructura que alrededor de esta infraestructura se puede lograr esta visión, pero que cada quien puede lograr sus pequeñas minivisiones, que cada quien puede lograr sus pequeños sueños. Fíjate qué importante entonces, el líder es el que ayuda a que una empresa construya todos sus sueños, pero también a que todos sus empleados, a que todo el equipo construya absolutamente todos y cada uno de sus sueños. Mira qué importante entonces, el líder de pacotilla es aquella persona que solo quiere mandar, que solo quiere que todo el mundo haga lo que diga, que quiere someter a los demás a su único pensamiento. Por lo tanto, no seas un líder de pacotilla. Para todos los líderes de pacotilla que se creen que ellos mandan y punto, para ellos va este mensaje. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Gracias por conectarse, dale compartir a la transmisión, déjame tus comentarios para saber de qué debería estarles hablando. Un abrazo, señoras y señores, chicos y chicas. Hasta la próxima.